Vamos a dar esta noticia, pero lamentablemente el río Paraná se encuentra nuevamente en aguas bajas. Cuando en esta época del año la altura normal debería ser por encima de los 3 metros, estamos por debajo del metro, solamente 79 centímetros es la última medición que indicó Prefectura Naval Argentina sobre el puerto de la ciudad de Paraná, apenas por encima del metro sobre el puerto santafesino, con lo cual esto acarrea una serie de inconvenientes que vamos a ver en vivo de la mano de nuestro móvil. Vamos a ver qué está haciendo Joana Pelser, que nos trae esta información, pero también una recorrida más que importante que vamos a hacer en vivo también y de su mano en las aguas del río Paraná. ¡Ah, bueno, ya está lista! Hola Joa, bienvenida, ¿cómo estás? Buen mediodía, Pao, equipo Audiencia. Aquí estamos nosotros, fíjense, ya estamos abrochadas con los cinturones y el chaleco, en realidad, obviamente. Abrochados para empezar a recorrer el río Paraná. Como decíamos, ha tenido, la verdad, un paisaje y un movimiento bastante cambiante en las últimas semanas. Recordemos que había bajado en su momento, también había tocado más o menos los 70, 80 centímetros. Después volvió a subir hasta el metro y medio y ahora nuevamente estamos en aguas bajas. Tan solo 79 centímetros miden el puerto local en el día de hoy. Nosotros, obviamente, que estamos sobre el río porque queremos recorrer un poco y empezar a mostrar un poco cómo ha cambiado ese paisaje. Por supuesto, a mi lado, Pantera, Adrián Monti, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué has visto? ¿A qué has podido ver en estos días? Bueno, como vos decías bien, el río está muy cambiante. Nunca sucedió esto. Yo hace 30 años que lo circulo y últimamente se está dando que sube y baja permanentemente. Antes estaba más estable o demoraba más tiempo en subir o en bajar. Como decías vos, estuvo hasta unos 60, unos 70 hace un mes y ahora empezó a bajar lentamente. Así que ahora estamos en 79 centímetros. Es muy loco cómo se da la baja tan rápida. En días nada más podemos bajar 20, 30 centímetros. Sí, es rarísimo. Es como si le sacaran el tapón al río y que bajara tan rápidamente. Pero sí. Y así como pasó en el verano, que también subió muchísimo. Recordá que estuvo... O sea, no pudimos salir acá del Mueche de Embarques sino que tuvimos que salir... Ahí estamos prendiendo un poco la comunicación, pero ahí ya estamos viendo en imagen también cómo desde esta cámara ya se puede ver la embarcación en la cual está nuestro móvil trabajando en vivo y contándonos la diferencia notable. No se convierte en ninguna lluvia, que es lo que puede llegar a ser levantar un poquito el río. Pero bueno, todo lo que sucedió en Brasil, aparentemente las grandes lluvias y todo eso fue derivado más al río Uruguay que al río Paraná. Así que acá todavía se mantiene bastante bajo. No se espera igual que llegue a niveles como en el 2020, 2021, que fue extremo. Bueno, ahí estuvo a menos 50, o sea que debería bajar un metro y medio más para lograr eso y que se unan las dos islas. Tanto la Curupí como la Puente. Y para eso es donde nosotros vamos a empezar a ir para allá, Pau, y a toda la audiencia. Fíjense, nosotros acabamos de salir del muelle de embarque de la zona de la municipalidad. Aquí tenemos enfrente nosotros lo que es el CPC. También más allá, un poquito más para atrás, el Hotel Mayorazgo. Las vistas típicas que son acá de la ciudad. En estos momentos estamos pasando por la zona del Patito Siriri. Y bueno, enfrente, como decíamos, la zona del Islote Curupí que también está con nosotros. Déjenme decirles, mientras nos vamos acercando para allá, mándale Pantera, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Vos sabés que, Pau, me di cuenta que capaz que debería haberme atado el pelo porque ahora el paisaje va a estar un poco complicado con el pelo, pero bueno, no pasa nada. Hay vientito hoy encima. Estamos listos para la aventura como siempre. Y encima hay viento. Acuérdense, un viento que está del sudoeste más o menos y en horas de la tarde va a llegar hasta los 30 kilómetros, así que va a ser más que complicado. Déjame, Pau, relatarte un poco una situación que yo he visto. Después seguiremos hablando con Pantera. También tenemos con nosotros a Elías Sigura, quien es el guardaparque del Islote Curupí, el islote que estamos basando justamente acá enfrente. Vi mucha basura. Vi mucha basura, que eso es un poco por ahí también el paisaje que dejan este tipo de bajantes. Ya cuando el río crece muy rápido, empieza a arrastrar diferentes tipos de cosas y cuando baja empieza a notarse muchísimo más. Y eso se ha notado muchísimo en los costados de la costanera, también en los bordes del Islote Curupí. La cantidad de basura. Y es una imagen que duele muchísimo. La cantidad de botellas, de plásticos, e incluso hasta pedazos de electrodomésticos, déjame decirte. Y eso, me gustaría dejar ese mensaje para que todos los que estemos habitando nuestra zona y nuestro río, que seamos conscientes de esa situación que tan complicada es. Fíjate acá enfrente, lo voy a decir a mi camarógrafo si lo podemos enfocar, fíjate cómo se han armado acá enfrente en el Islote Curupí estos escalones. Escalones totalmente naturales, pero tiene que ver con el río. Bueno, así están los bordes del islote. Y bueno, también se empiezan a ver, por supuesto, lo que son los bancos de arena. Bueno, nosotros nos estamos dirigiendo entonces a esta parte. ¿Recordarás, Paola, la imagen histórica que se armó allá por el 2020-2021, que tenía que ver justamente con cómo se unieron esas dos islas? Estamos hablando del Islote Curupí y del Isla Puente. Casi sin agua, exactamente. Y de hecho, es importante destacar, y podemos hablar de eso, Pantera, las recomendaciones que hay que tener a la hora de navegar con el río tan bajo. Bueno, sí, por supuesto que casi todo el mundo sabe que este río está muy bajo y hay que tener cuidado sobre todo en las costas, ahí sobre todo en el Thompson, que hay mucha arena, mucho barro y algunos troncos, sobre todo también entre las dos islas. El otro día, hace una semana, quedó varado un yate, que bueno, seguramente se confió y que pensó que era más profundo, y quedó varado ahí durante unas dos noches. Así que hay que tener cuidado en eso. Y bueno, básicamente es cuando uno entra al Club Náutico también despacito, porque han estado dragando ahí para que las embarcaciones puedan salir. Fíjate vos, Pau, de este lado. Me voy yo para allá, Pepe. Todo esto es en vivo, disculpen la desprolijida, pero lo vamos a ir moviendo. Fíjense ustedes cómo empiezan a aparecer los troncos. Sí. Y cómo empiezan a aparecer los bancos de arena allá enfrente. Este es lo que sería la punta del Islote Curupí. Y por supuesto que estamos nosotros con Elías Sigura, quien es el guardaparque Islote Curupí. Bueno, ha cambiado mucho el paisaje Elías, ¿no? Hola, ¿cómo está? Sí, acá se puede ver cómo empiezan a aparecer los troncos. Fíjense, ahí se pueden ver hasta los bihuá en el tronco, que es una especie típica de acá en otros ambientes. Y sí, como decía Pantera, hay que tener mucho cuidado a la hora de la navegación. Y ahora van a empezar a ver el banco de arena de la punta este del Islote Curupí. Y si nos adelantamos un poquito más, vamos a poder notar también cómo se está uniendo el Islote Curupí con la Isla Puente. ¿Ya comenzó a verse? Ya empezó a notarse, ya empezaron a aflorar los bancos de arena entre esas dos islas. Y falta poquito como para cruzar caminando de isla a isla. Increíble. ¿Cuántos centímetros puede tener de profundidad a la hora de caminar? Todavía sigue estando un poco profundo, pero más o menos, ¿cuántos centímetros puede haber? Mirá, nosotros que navegamos esa parte cotidianamente, podés cruzar caminando de isla a isla sin problema hoy día. La parte más profunda te va a llegar a la cintura. Y en algunas partes que no te sobrepasa el tobillo. O sea que nosotros tenemos que ya andar remando, sin motores, con embarcaciones que no tengan mucho calado, por la poca profundidad que ya hay. Fíjense cómo ya se nota ahí una tercera isla, que yo le digo, que cuando baja mucho ya empiezan a crecer los sauces, empieza la vegetación de las islas, a retener toda la materia orgánica que trae el río. Y en un futuro eso se va a convertir en una nueva isla. ¿Sigue así? ¿Eso podría pasar? Si sigue así con toda esta sequía que venimos atravesando y tan prolongada, en un futuro yo vengo documentando cómo esta isla, el Islote Curupí, se va a unir con la isla Puente, porque es increíble cómo se viene sedimentando esta parte. Mirá vos. El Islote Curupí de hecho se creó así también. Y sí, los dinamismos de nuestras islas y cómo se van formando vienen aparejados por una bajante, que ahí es donde se forman los bancos de arenas. Entonces, después va llegando la vegetación acuática, más que nada, en primer lugar, el aliso de río, que es una planta típica de este ambiente, empieza a fijar el terreno de los bancos de arena, empieza a generar una materia orgánica, humedad en el suelo, para que después vaya llegando la otra vegetación islera y se va transformando en un ambiente de isla como la que conocemos de nuestra Islote Curupí. Tal cual. Mencionaba yo recién el hecho de que hay muchísima basura que ha aflorado mucho con esta bajante. Sí. Imaginate los días de lluvia, donde desbordan de todos los arroyos que vienen de la ciudad de Paraná. Acá es increíble la cantidad de basura que llega. Por eso nosotros hacemos algunas actividades de recolección de basura y demás. Pero bueno, eso no alcanza. Hay que tomar una conciencia y también una política de Estado de poder cuidar mejor nuestros ríos. Imaginate que un poquito más arriba tenemos la toma de agua, que abrimos la canilla y tenemos nuestra agua todos los días. Así que debemos tomar un poco más de conciencia en ese sentido. Seguro. Bien, fíjense. Bueno, quedamos ahora nosotros con el banco del Islote Curupí para detrás. Pao, no sé si vos querés que nosotros lo que podemos hacer es ubicarnos mejor un poco más de ese lado. Dale, perfecto. Y reconectamos en instantes nada más y seguimos charlando y mostrándoles un poco lo que se está llevando adelante aquí en el río y todo lo que se está justamente aflorando con esta bajante. Buenísimo, Joa. Muchísimas gracias en primera instancia por acercarnos toda esta información. Pero en segundo lugar también por permitirnos ver un poco más de cerca del río Paraná. Hay muchas personas que por diferentes motivos no pueden presenciar cómo está nuestro río. Y es una muy buena oportunidad para que puedan observar que está muy bajo con todos los inconvenientes que esto trae. No solamente para la navegación, sino como estaba explicando, desde allí, desde el móvil, también para nuestra naturaleza. Así que atención con esto enseguidita nada más. Regresamos con nuestro móvil desde el medio, desde el centro del río Paraná. Gracias, Joa. Ya regresamos. A ustedes, hasta luego.